Dejarme compartir estas tertulias tan maravillosas que veo siempre, todos los días. En distintos canales están. En la radio también estás, que te oigo todos los días. Nati, que como es buena gente, no solamente viene, sino que encima traes regalos. Con lo cual, toma ya. Te traigo un disco que acaba... no ha salido todavía, está recientito hecho. Nati, ¿qué te parece? Entro directamente aquí a matar. Ya sabes cómo es en este programa. Bueno, has estado viendo antes lo que estábamos contando, lo que está pasando en centros de formación de los que depende España. Porque si alguien nos tiene que sacar de esta crisis, son las nuevas generaciones que tienen que pasar por los centros de formación, que pagamos entre todos, haciendo un esfuerzo, y que se han convertido en una especie de trinchera extraña, donde se les enseña de todo menos a ser buenos españoles. ¿Qué sensación tienes tú en estos momentos? Mira, yo estaba en Miami hasta antes de ayer, y cuando he venido me ha pillado esta huelga de la basura. Entonces yo me indigno tanto porque digo, pero ¿qué le pasa a nuestra alcaldesa? Hay que llamar al ejército, hombre, que están estupendamente. Se toca un pito y hacen... con la escoba, patatita, recogen las hojas y ya está. Y el que se levante, oye, metido en la cárcel. Por Dios, Nati. Nati, ¿qué cosas tienes? No hay nada más fascista que llamar al ejército para nada. Pero bueno, es que yo soy mi fastidzona. Mira, mira cómo voy. No me lo pongo en las bragas de milagro, pero casi. Nati. Hombre, es que me ha ido de hecho. ¿Qué es esto? Yo he venido y... El aeropuerto todo sucio, toda una cosa así. Bueno, ese aeropuerto, que es... Barato, ¿no? Nos ha salido barato. Las pirámides de Egipto. ¿Qué es eso? O sea, llegas en el avión y tienes que andar hasta Murcia para poder salir. ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Déjame que nos cambie de pregunta, Gloria, porque atención a lo que vas a ver. La propuesta del Partido Socialista para... No sé cómo llamarlo a esto. Vamos a dejarlo en reformar. Para reformar España. Adelante, Gloria. Tenemos los resultados. En la pregunta anterior preguntábamos si se ha instalado el poder rojo en las universidades públicas españolas. Un 69,9% de la audiencia piensa que sí frente a un 30,1% que piensa que no. Y luego algunos mensajes. Por ejemplo, Pati nos dice que cómo se puede consentir estas actuaciones en la universidad pública. ¿Qué hace el gobierno? Añade. Maite dice, ese es el modelo de educación que siempre quiso la izquierda. Gente inculta, adoctrinada. Silvia Pérez nos dice que ambiente totalmente impropio de una universidad. Violento, antidemócrata e intolerante. Y José Luis añade que vergüenza es la que le da la universidad en España. Puro sectarismo político y basura ideológica. Todo menos cultura y educación. Y vamos con la segunda pregunta. Carlos, a propósito de las críticas hacia la Iglesia por parte del PSOE, rescata el nuevo PSOE el anticlericalismo del pasado. Esa es la segunda pregunta que formulamos. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Nati, te estaba preguntando por la situación en España. Ahora te voy a preguntar por las ideas, si es que se le puede llamar así. Bueno, a mí es que es muy difícil que me preguntes porque yo soy niña de guerra, de posguerra y de pertinaz sequía. O sea, yo he nacido el año 28 del siglo pasado. Como consecuencia he pasado la primera república, la segunda república, la guerra, la posguerra y, como te digo, la pertinaz sequía. Y es muy difícil preguntarme a mí nada. Porque si me preguntas algo yo te voy a contestar con una parábola. Me encanta hablar en parábola porque es la manera de explicarme bien. Por ejemplo, en Argentina hay unos chiles, unos pimientitos así largos. No pican tanto como los mexicanos, pero por ahí le andan. Y algunos salen que son tremendos. Entonces los argentinos, como son así, dicen cuando muerden y pican de esa manera que pican, que te matas, dicen... Puta parió. Puta parió. Tú vas al mercado y dices... ¿Me quiere usted cuarto de kilo de los puta parió? Pues eso digo yo con lo que está pasando. Puta parió. Porque esto no hay quien lo aguante. Esto es un desastre. ¿Qué es esto? Yo he oído hoy en la televisión una película americana, que ahora, fíjate, la primera ya no dobla las películas. Las dan en inglés, todo en inglés. Pues he visto una película americana donde dicen unas palabrotas y unas cosas que digo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué sensación tienes cuando ves lo que está pasando con el soberanismo en Cataluña? Cuando ves lo que está pasando con el tema de Bildu en el País Vasco. ¿Qué sensación tienes? De cobardía y de trágala. Pero yo no sé qué es esto, qué es esto. Mira, tú sabes que yo dije que Rajoy era masón. Porque viene de ahí todo, del protestantismo, de la masonería. Quieren hundir a España a como de un lugar. Y lo están conciendo y lo están tolerando. Y lo están tolerando. El resto del mundo, conozco el mundo entero excepto Australia. Y además trabajando, que es como se conocen las cosas. Porque cuando vas de turista, tururú. Pero cuando vas trabajando y trabajas con la gente de allí y todo, eso es cuando la conoces. España no la quiere nadie en ninguna parte. Bueno, en este programa un poquito. Bueno, nos odian, nos ignoran, nos detestan. En fin, esa es la historia. Pero ahora ha llegado a un momento en el que la han tomado muy en serio y han dicho a destruirla como de lugar. Y lo que es increíble es que se esté colaborando a esa destrucción. Con la experiencia internacional que tú tienes, ¿tú crees que cosas como las que estamos viendo aquí habitualmente, planteamientos permanentes de no, yo voy a sacar unas urnas y voy a hacer un referéndum? Ah, que es ilegal. Ah, que me da lo mismo. Pero lo de Bruselas, lo de Bruselas que han soltado a nueve mozos ayer, pues esto, ahí lo tienes. Y además que no han tardado nada hoy. Hay que soltarlo. Sí, 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 ahora mismo, enseguidita. ¿A quién se le quiere dar esa supremacía o esa alegría de las cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Pero querida Nati, y el Tribunal de Derechos de las Fieras, además, va a dictaminar que se les indemnice encima. Pues si no te estoy diciendo, si es que te estoy diciendo, es como los conejos están disparando a los cazadores. Es que es una cosa que no se puede creer. De todos modos, yo creo que gracias a Dios... Nati, en unos momentos, ahora te doy la palabra, Inguero. En unos momentos, Nati, vamos a tener a gente de los que están sufriendo el tema de los seres en Andalucía. Vamos a ver, en otra parte del programa, a una persona que cuenta cómo los sindicatos han organizado juergas, pero juergas, en los que la barra libre incluía unos 3.000 euros en cerveza más rebujito. Pero si no hay ciento setenta y tantos mil colocados a dedo a todo esto, pues ¿qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Yo te lo digo en serio, mira, ya tengo muchos años, y ahora que ha muerto ayer Amparito Ribelle, amorosa, querida, pues dices, bueno, oye, la segunda voy yo. ¿Pero qué es esto con España? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esta destrucción sin ton ni son? ¿Este agacharse delante de todo el mundo? ¿Este tolerar las cosas que se están tolerando? ¿Pero qué es esto? Claro, pero cuando oyes que dicen, pero no, hay que deshacer el valle de los caídos. Seguido, hay que tirar la estatua de Franco, ¿y por qué esos dos testaferros que hay allí, o estafermos o como se llamen, siguen ahí pegados en los nuevos ministerios? Que yo cada vez que paso, y paso en el autobús, mira, en los que hay cuatro personas, paso y digo, hijos de puta, dice la señora de enfrente, ¿qué dice usted? Y digo, no, a estos que están aquí puestos, el largo caballero, y el indalecio prieto. ¿Qué pasa? Que te pego, ¿eh? Me levanto y te doy, ¿eh? O sea que no me discutas. No, hombre, por favor. Simplemente que yo creo que estamos... ¿Pero qué es esto? Hombre, ya está bien. Que estamos denunciando el tema del terrorismo constantemente cuando creo que, para la opinión pública española y la preocupación que hoy en día hay en la sociedad española, ha pasado absolutamente a un tercer lugar o cuarto lugar. De hecho, en la reciente encuesta del CIS ha salido el 0,3% de preocupación por parte de los españoles con respecto al tema del terrorismo. Y por eso ya no es injusto. Qué barbaridad. No, no, yo no... Que de verdad... La dignidad no vende, no tengamos dignidad. Muy bien, Enguerus, está muy bonito. El domingo pasado hablamos suficientemente del tema... No tenemos dignidad. Hemos perdido la dignidad. Una cosa es la justicia, otra cosa es la ética. En este programa te apedrean a ti, te aseguro que no ocupa ni el 0,00001, 1% de la preocupación de los españoles y no por eso dejaría de ser una injusticia. Ocupe ya una posición muy retrasada. Y bueno, otra cosa, la bandera española creo que no es patrimonio solo de la derecha, creo que es, en todo caso, patrimonio de todos los españoles. No, de la otra no, porque la otra no la quiere y la otra le pasa a la republicana. Y de todos los que lo sientan. La otra le pasa a la republicana, no está porque somos los únicos que... El otro día te vi con Bestringe y te dijo que por qué no se podía ocupar... Hace ya tiempo que no... Escucha, que por qué no se podía ocupar un piso que está desalquilado, pues porque no ocupan el tuyo. Claro, oye, el tuyo, hermoso. Tiene daño. Que me acuerdo, me acuerdo... Tiene daño, es que el señor... Perdona, los suyos. No saben elegir cuál. ¿De acuerdo de una vez que yo venía de México, de trabajar de México, y le vi en un periódico vestido de cidcampeador? ¿Os acordáis de aquello? Porque esta no se olvida. Porque yo tengo muchos años, pero tengo una cabeza como un bombo de divina. Nati, déjame que te muestre algunas de las cosas que han ocurrido en la conferencia, ha sido este fin de semana, del Partido Socialista, conferencia política. A ver... Atención, cómo ha acabado aquello. Vamos a ver cuando una persona del Partido Socialista, oye, tiene un rayo de luz, y dice, oye, que tenemos que pedir un poquito de calma con este tema de la monarquía. Que nos guste o no nos guste, seamos republicanos o no, cuidado, es una institución, es un símbolo, representa la unidad de España. Atención a lo que ocurría. Reivindicamos los socialistas nuestra tradición cultural y política republicana. Esa es nuestra base cultural y política. Lo que no impidió que nos sumáramos al acuerdo constitucional sobre la forma de Estado en la transición. Y hoy no vemos motivos para salirnos de ese consenso, porque no aparece socialmente un consenso alternativo de la suficiente entidad y densidad. Pero sí reclamamos a la institución monárquica el máximo respeto al reparto de poderes, y que responda con eficacia, austeridad, transparencia y ejemplaridad a sus funciones constitucionales. Esto es, compañeros, lo que ha decidido la Comisión UNA. Os aseguro que tras un debate largo... Bueno, pues tras un debate largo, una persona dice, oye, vamos a dejar en paz este tema, que ya bastantes problemas tenemos, y le cae una pitada. Pero escucha, ¿si silbaron en el estadio de Barcelona al himno nacional? Eso sin parar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y en el palau de la música de la reina? Ya, pero estamos hablando exactamente de un partido que quiere ser alternativa, que quiere gobernar este país. Estamos hablando del principal partido de la oposición, efectivamente... ¿Y cómo puede estar pasando esto gobernando como gobierna el Partido Popular? Porque el Partido Popular está gobernando como gobernaba el señor Zapatero, porque han hecho una mele, como decía aquel, el convoluto, y en el convoluto están todos metidos. ¿Por qué te crees que le llame yo masona a Rajoy? Porque está a las órdenes de la masonería mundial. Es decir, que esto no tiene arreglo... Sí, gracias, gracias. ¿Esto no tiene arreglo, aunque gobierne la derecha? No, no tiene arreglo. ¿Desde su punto de vista no tiene arreglo? No tiene arreglo. Estamos como en el año 33, 34, 35, y espero que no venga un 36. Y espero que no venga un 36. ¿Y cuál sería el arreglo? ¿Eh? ¿Cuál sería el arreglo? No tragárselo. Pues, hijo, yo no sé, tener un poco de dignidad y un poco de... Y saber a dónde vamos. Saber a dónde vamos y qué es lo que queremos. Pero como el uno dice una cosa, el otro lo anula, el otro pone ese... Yo no sé qué es esto. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Y mira que conozco el mundo entero, ¿eh? Te lo digo, excepto Australia, conozco el mundo entero. Nati, todo detrás de la palabra mágica. El diálogo. Hay que dialogarlo todo. De rodillas, pero dialogar. Yo no sé, yo no sé. Dejadme que veamos, Nati. A ver. Segundo planteamiento que ha salido de esa conferencia política del Partido Socialista. ¿Dónde está el principal problema de España? En la iglesia. ¡Hala! Les acudimos a la iglesia y sale empleo por todas partes. Es que es de traca. Es el máximo rival en el ámbito. Hablamos de autofinanciación de las distintas iglesias. Hablamos también de la sujeción a todas las leyes tributarias de las distintas administraciones. Y en último lugar, hablamos claramente de la denuncia, derogación de los acuerdos entre España y el Vaticano. La masonería va en contra de la iglesia cristiana católica, hombre. Sí, pero si es que está visto. A ver, soy yo el único, Isabel Nati, soy yo el único que tiene la sensación de que estos señores van ahí. Es que ya no... Llevan una división alucinante en la que no se llega a aclarar el Partido Socialista si quiere ser independentista, nacionalista, centrista. Y cuando ven que no hay acuerdo dicen, venga, saca la propuesta de la iglesia, le damos guantazos y ya tenemos ocupadas las portadas del día siguiente. Ya lo comentamos aquí hace un par de semanas o tres, el concordato es el fantasma que saca del armario el PSOE cuando no tiene absolutamente nada que decir, cuando no tiene ninguna propuesta. Cuando es víctima de una vaciedad absoluta, que es lo que le está pasando ahora con el señor Rubalcaba, que es un zombie, es un muerto viviente, es un muerto que no sabe que lo está, pero lo está. Y desde hace ya mucho tiempo sacan a pasear el concordato. Oigan, invéntense ustedes otra cosa, propongan otra cosa, yo qué sé, ofrezcan una alternativa ilusionante a la sociedad española. Porque con estas cosas es evidente que no van a resucitar, ni Rubalcaba ni su partido, nadie. Pero si antes estábamos hablando de centros de enseñanza, el único rival profundo que tiene ese poder rojo para su infiltración y manipulación en la universidad ha sido siempre la iglesia. Es el rival, es el enemigo a batir, es el enemigo a aniquilar. Es la masollería, el enemigo a batir es la iglesia. Yo creo que, sobre todo, más de lo que decía Isabel, que lo sacan cuando no tienen alternativa, es que luego a mí lo que me sorprende es que cuando gobiernan, no lo hacen. O sea, vamos a ver, ahora que usted gobierna, en fin, vaya al Vaticano, no, no, van al Vaticano, pero va la vice de negro, le faltaba la mantilla y el tal. Entonces, ¿qué nos están contando? Te quiere decir que esto de que hay que meterse con la iglesia cuando no hay alternativa es la iglesia o el impuesto a los ricos, ya está. O sea, el empresario malo y el rico malo. Y es todo lo que, de las tres cosas que han salido de ahí, aparte del rojo, verde y morado, que esto ya, para qué vamos a discutirlo, es el impuesto a los ricos, qué malos son los que tienen dinero, aunque se lo haya carado. Bueno, ricos a partir de treinta y pico mil euros. Sí, por eso, porque sea rico, es para cargarse a la clase media más todavía de lo que está. Pero a los ricos no se tocan. A los ricos no se tocan. A los ricos no se tocan, a los grandes, porque a los ricos no se tocan. El impuesto a los ricos no se tocan. Oye, a los ricos no sabemos, pero hay gente que tiene dinero, pasa una vaca. O sea, que a ver los ricos, ¿dónde están los ricos? El dinero pasa una vaca. ¿Pasa una vaca? Está en la calle, ¿eh? Ay, hombre, está en la calle. Alguien le ha puesto los doscientos mil euros de fianza, ¿eh? No, hombre, él los ha sacado del colchón y los ha puesto. Nati, tú has vivido otra etapa del socialismo. Cuando tú les ves hablando otra vez o mostrando este anticlegalismo, ¿qué es lo que piensas? Mira, yo voy a contar una cosa. Yo tenía siete años y él me doblaba la edad. No, yo tenía siete años. Y entonces las vecinas de donde yo vivía, vivía en la ronda de Segovia, entre la puerta de Toledo y las Vistillas. Y venían unas vecinas a las seis de la mañana a llamar a la puerta a que mi madre fuera con ellas de romería, porque iban a ver fusilar en el cementerio de Santa María, que estaba enfrente, pasando el río, se veía desde mi casa, porque iban a ver fusilar. Entonces mi madre lloraba a gritos. Mi hermano y yo, mi hermano le llevaba yo trece meses, no se enteraba de nada. Y yo tampoco, porque cuando eres pequeño no sabes ni por qué se llora, ni por qué gritan, ni por qué nada. Pero aquellas venían y decían a mi madre, Nati, vente, que vamos a ver fusilar allí en el cementerio de Santa María. Mi madre lloraba. Y nos cogía, mi hermano y a mí, nos llevaba así recogiditos y lloraba y lloraba. Entonces se oían, pac, pac, los tiros, porque era el mes de julio, debía ser el 20 o el 25 de julio, ¿verdad? Entonces abrían las ventanas y se oía todo. Y mi madre lloraba, pero sollozaba. Bueno, bueno, entonces como a eso de la una de la tarde venía a la romería y llamaban otra vez en casa de mi madre. Y decían, le decía, la señora Genara nunca la olvidaré. ¡Ay, la que te has perdido! Mataron a un cura, pero como no se moría, le da una pata en los huevos y le he dicho, muérete ya, coño. Eso lo he oído yo con siete años, guapo. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Esto qué está pasando? Esto lo llaman memoria histórica. Pues memoria histórica, la memoria histórica. De todas formas vamos a... Escarbar en las cunetas a ver quién sale. Y cuando sale alguien que no les gusta, lo vuelven a tapar. Que no vaya a ser que salga un falangista. Nati Mistral está narrando uno de los peores momentos de la historia de España. Ah, es que lo he pasado. Claro, claro, claro. Y eso fue tremendo. Yo, de todas formas, reducir la conferencia política simplemente al anticlericalismo... No, si tenemos más, ahora vas a ver. Me parece que es un exceso, ¿no? Yo creo que el PSOE se equivoca cuando saca a reducir el tema de denunciar el concordato con la Santa Sede porque siempre lo hace en momentos de dificultad y cree que eso le da votos. Y digo cree porque realmente no le da votos. O sea, hay mucha gente, o no sabría cuantificarlo, pero sí hay mucha gente que se siente próxima al PSOE y que es profundamente católica y que no está de acuerdo con muchas de estas posiciones. Pero le da presencia mediática que no tiene, sino... ¿Perdón? Que no tendría sin... ¿Le da presencia mediática que en otro caso no tendría porque no tiene nada que ofrecer? Yo creo que... Es que no han dicho nada en esa conferencia. Yo creo que cada día eso le da menos presencia mediática. El agredir a la Iglesia. Yo creo que eso ya no le funciona. ¿No le da presencia mediática? Yo creo que poca. ¿Te quieres apostar a lo a ver? Y sobre todo, resultados, lo que ellos están buscando, resultados para acabar la travesía del desierto y remontar, desde luego no les da, yo creo que prácticamente ninguno. Me parece que ahí se equivocan. Ahora en la conferencia política estaremos de acuerdo en que se han hecho otras propuestas. Nos gustarán más o menos. A mí algunas me gustan y otras me disgustan profundamente. Pero se han hecho más cosas. Es decir, que aparte del tema del concorrento con la Santa Sede, que por cierto han tenido ocasiones miles para denunciarlo. Dejadme que veamos otra cosa que han hecho.